de la semana laboral. Para el día de hoy, ya por la tarde, solamente el incremento en la temperatura bastante agradable, solamente alcanzaremos los 25 grados, continúa la lluvia para las próximas horas, hay que extremar precauciones porque esto también va a continuar así, se va a extender para esta semana, también para mañana martes, incluso para este miércoles mitad de semana, continuamos con temperaturas por debajo de los 30 grados para mañana martes, solamente alcanzaremos como máxima los 27 y el miércoles registrando una temperatura de los 30 grados. Pasamos a ver ahora los siguientes 5 días de la semana, cómo se va a mantener este patrón atmosférico en las primeras horas de la mañana, continuamos con temperaturas agradables, ya frescas por la mañana, un ligero refresco en la temperatura debido a este frente frío número 5 de la temporada, que eso ha traído también la lluvia para el día de hoy, este jueves alcanzando solamente los 29, pero ya para este arranque de fin de semana, si tiene planes, pues no hay que preocuparnos, empieza a alejarse la nubosidad, también un cielo soleado para este viernes en arranque de fin de semana, sábado y domingo mismas condiciones y no se descarta para este viernes una ligera probabilidad de lluvia, esta precipitación se puede hacer presente de manera bastante hilada para este arranque de fin de semana, para viernes, sábado y domingo la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 30 y 33 grados, aunque hay que prestar bastante atención porque para la próxima semana vuelve otra vez la probabilidad de lluvia, estos chubascos se hacen presente otra vez en nuestra región, solamente alcanzando una máxima de los 28 grados. Comentarle en nuestro mapa de satélite hay varias zonas de inestabilidad, este nuevo frente frío número 5 de la temporada y este canal de baja presión, estas zonas de inestabilidad es lo que hacen y permitieron también el flujo de humedad desde el Golfo de México, eso permitiendo que haya esta banda ancha de nubosidad, también esta banda ancha de precipitación es lo que trajo también la lluvia a partir de ayer por la noche, eso va a continuar también para las próximas horas y comentarle de estas dos zonas de inestabilidad que se encuentran en el día de la mañana. También el territorio nacional es huracán, llamado Yoba de categoría ya alcanzó la número 4, este se encuentra a 355 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos de 205 hasta rachas de 250 kilómetros por hora, hay que tomarlo bastante en cuenta, se mantienen en zona de alerta los estados de Colima, Michoacán, incluso Jalisco, debido a que en las próximas horas va a tocar tierra y va a causar lluvias de fuertes e intensas, hay que extremar precauciones, por supuesto, aquí en las noticias y en todos los espacios meteorológicos lo vamos a tener muy bien informado, comentarle también de esta tormenta, tropical llamada Irwin que se encuentra a 1200 kilómetros de Cabo San Lucas, Baja California Sur, este con vientos de 65 a 85 kilómetros por hora, este se encuentra bastante lejano del territorio nacional, así que no corre ni corremos ningún riesgo en algunas partes de la República Mexicana. Pasamos a ver ahora temperaturas máximas como se encuentran, continúa la lluvia en gran parte del país, vemos que Guadalajara, Acapulco, Veracruz, Saltillo, estas con banda de nubosidad, Guadalajara a los 27, Acapulco en los 32, Veracruz en los 31, Saltillo en los 26, Dallas también se ve afectado debido a este nuevo frente frío número 5 de la temporada, ha cambiado también radicalmente este patrón atmosférico, Dallas se mantiene en los 28, Macal en los 33, también con lluvias, Chihuahua en los 27, con un cielo despejado, al igual que para Tijuana y pasamos a ver ahora otros puntos importantes del país, Hermosillo continúa al igual que para Torreón con un cielo despejado, Hermosillo en los 36, Torreón en los 31, Mazatlán, Distrito Federal, Tampico, Oaxaca, incluso también no se descarta una ligera probabilidad de lluvia para todo el territorio tejano, hay gran parte del país, hay partes donde hay lluvia que se hace bastante presente, Mazatlán en los 32, DF en los 21, Tampico en los 30, Oaxaca en los 28, San Antonio en los 29, Laredo registrando en los 34 y Houston también continúa con algo de precipitación, alcanzando la máxima de los 31 grados. Comentarles que nuestra próxima fase lunar será una luna llena, está entrando el día de mañana para hacer exactos martes 11 de octubre, ingresando a las 9 de la noche con 6 minutos. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, me dio mucho gusto haberles saludado, si está comiendo, muy buen provecho.